Daniel, acá dicen que te están extrañando que te vengas al estudio. No, no, extrañando no. No lo admitimos más, sino viene por lo menos una vez por más. Ah, bueno. Ah, pero mirá, dice que no está escuchando. A ver, Gaby, si capaz que se nos desajustó algo ahí con las conexiones. No está escuchando. Bueno, después le hacemos llegar el mensaje. No te hace el sota. La macana es que eran los contertulios que iban a estar empezando, los que estaban afuera. No escucha, Daniel. Cecilia, ¿vos escuchás? No, tampoco. ¿Vos escuchás, Cecilia? Ahí lo escuchamos. A Daniel lo escuchamos. No se escucha nada. No se escucha nada. No, ojo que lo escuchamos. Bueno, dale vos. Muy breve. Me parece muy importante que se le haya dado el premio de la paz a dos periodistas que se han batido en sus respectivos países. Entonces, una de las formas esenciales de la paz, la libertad de expresión. Y eso me parece que dignifica, teniendo en cuenta las veces que se dio el premio de la paz, porque un movimiento diplomático de último momento negado durante 20 años después. Bien. Martín no tenía. No, pero iba a ser esto que tenemos problemas para que no se escuche Cecilia y Daniel, pero hablando... Le estoy haciendo indicaciones con el cartulito, Cecilia. Esto es todo muy rústico, está siendo, pero para seguir con la rusticidad y hacer comentarios de producción al aire, deberíamos hacer alguna tertulia para celebrar esta nueva etapa, capaz que con la Plaza Independencia, abocar el patio al aire libre y sacar a Daniel de la casa. Porque a mí me preocupa realmente si Daniel está saliendo. Ahí está escuchando. Me preocupa que Daniel no esté saliendo. No le creo esto de que es broma, que no está saliendo. A mí me preocupa, quiero saber cuántas veces ha salido en el último tiempo, así que hagamos una tertulia abierta al aire libre para ver a Daniel y saber que está bien efectivamente. Es más, lo que no escuchaste, Daniel, es que Esteban dijo, no lo aceptamos más si no viene una tertulia presencial. Bueno, jueves que viene hoy, entonces. Bueno, te pusieron presión. Porque a la Plaza Independencia viniste, ¿eh? Ah, es cierto. Forzado, forzado, era de laburo. Bueno, Cecilia, vamos con tu telegrama. Sí, yo quería hacer un telegrama doméstico, porque en realidad es de acá, de la zona del norte, que hay un tema que preocupa bastante a toda la zona de Mazoyer y Matagojo. Ustedes saben que el departamento de Rivera y el departamento de Salto tienen una zona limítrofe que es bastante conocida, porque tiene además un liceo importante, que es el liceo de Mazoyer. Ahora hay, desde hace una semana, unos 20 chiquilines que no están pudiendo ir al liceo, porque hubieron decisiones departamentales que le quitaron una línea de ómnibus que les permitía a ellos ir los lunes y volver los viernes. Hay una desazón importante en la zona. Yo aprovecho los micrófonos de ustedes para poner esto en un tema nacional, porque tanto que hablamos de la educación y a veces todo el mundo como que se quita el sallo de a quién le corresponde. Pero la verdad es que hay 20 gurises, varios de ellos que van a estudiar después carreras y que están preparándose y que hoy no están pudiendo ir porque sus padres no pueden pagar, porque los caminos además son largos desde lo que es Pueblo Fernández, Arandía de la Pei hasta Mazoyer. Y a esta altura del año realmente, si no se reincorporan a las clases, seguramente puedan perder el año, que ya ha sido un año complicado. Así que me parece que no es un tema menor. A veces la gente del interior no llega a los micrófonos, así que un poco a pedido también de los padres, les hago un poco de voz para ver si se dejan de pelear entre las internas locales y también se vincula el gobierno nacional para que esto pueda llegar a buen puerto. ¿Daniel? Bien, yo voy al cuadro de mis amores, Montevideo, Juan de Fútbol Club, acá está la bandera, que está enfrentado en un momento riquísimo de su historia, de mucho debate interno, recibimos una propuesta de una asociación con el Inter de Miami, que está liderado por David Beckham, el famoso jugador de la selección inglesa y del Real Madrid y del Manchester United, que bueno, que encontró en Wanda, es un lugar que le gustaría hacer una asociación estratégica con nosotros y bueno, estamos esperando información para que la masa social decida soberanamente en una asamblea si avanzamos hacia una asociación estratégica con ellos o seguimos remando en la crisis como hace 120 años. Y bueno, muy contento de que Wanda esté a la altura de las circunstancias y que estemos dirimiendo democráticamente esta situación. ¿Y qué opinás con la información que tenés hoy? ¿Qué opino? Da por una entrevista larga, Martín. No, creo que así como en el 32 y en el 31 el fútbol uruguayo y los clubes tuvieron que tomar la decisión de dejar de ser amateur y volverse profesionales, yo investigué mucho ese tema para mi tesis de grado y hubo discusiones importantísimas, ¿no? Bueno, etcétera, bueno, creo que es una discusión parecida. Acá el fútbol profesional en Uruguay está pasando al súper profesionalismo o quedar como estamos, ¿no? Entonces, para los cuadros mal llamados en desarrollo de hace 120 años, esto es una oportunidad, como el caso de Torque, ¿no? De poder competir a ese nivel. Si no, podés seguir compitiendo y Wanda va a seguir siendo Wanda y no se puede vender nunca porque el sentimiento no se puede vender. Pero me parece que la discusión es muy interesante. Martín Couto, Cecilia Aguiluz, Daniel Superviel, Esteban Valentí, gracias a los 4E. Un placer como siempre, nos reencontramos el jueves que viene acá seguramente con Daniel en estudio. ¿Pero hay lugar para 4 o todavía no? Bueno, a ver, estamos en plena revisación del aforo, acá llegaron a ser 3, después hablamos a ver si Cecilia justo ese día va a estar por acá o si va a salir desde Salto, ¿no? Me quedo para que vaya Daniel. Igual. No, y si no cualquier cosa podemos ver lo del patio, esa estaba pendiente. Y si no, podemos apodar a Emiliano Mampara Cotelo, que viene y te pone los vidrios entre uno y otro, así que no va a haber problema. Lo hablamos, lo hablamos y arreglamos para el jueves que viene. Y nos vemos después. Nos vemos. Chao.